Una capa del capot como yo, disfruta el sonido de un motor aunque no sepa cómo funciona cada parte. El árbol de levas. ¿Es lo que hace que el motor se plante? ¿Cómo son las levas? ¿Se cambian o se trasplantan? ¿Cuántos árboles de levas hacen un bosque? No necesito entender todo. Con saber que la mejor aceleración me la da Castrol, ya soy una capa del capot.